Médicos y trabajadores en salud salieron hoy a marchar pidiendo la abrogación de la ley de emergencia sanitaria. Aseguran que sus medidas de presión son de largo aliento. Con una ruidosa marcha, los médicos y profesionales de otras especialidades en medicina tomaron las calles céntricas de la ciudad. Protestan en contra de la ley de emergencia sanitaria. Los médicos aseguran que está en manos del gobierno nacional dar una solución. La solución es que abroguen esta ley. Esta ley está camuflada. No dice COVID en ninguno de los 36 artículos. Por lo tanto, nos están mintiendo. Y nosotros somos pueblo y eso no lo vamos a permitir. ¿Serán sostenibles estas medidas de los médicos? Por supuesto que sí. El sector salud ha demostrado siempre que es un sector unido, un sector congruente con su lucha. Y no vamos a descansar hasta que se abrogue esta ley. Los representantes de las clínicas privadas también estuvieron presentes en esta movilización. Los centros privados dan trabajo a mucha gente, dan trabajo a muchas empresas que trabajan con los centros privados. La que nos dan y sobre todo nos proporcionan los insumos. Lamentablemente el Estado ha olvidado al pueblo y es el pueblo que tiene que mantener sus propios medios. Los trabajadores en salud cumplen un paro de 48 horas por la misma demanda. Nosotros somos de largo aliento. Nosotros debemos dejar bien claro que vamos a ir hasta las últimas consecuencias pese a las amenazas, pese a los descuentos. Los profesionales en salud y los trabajadores aseguran que en ningún momento se ha dejado de atender a la población. Nosotros nunca vamos a dejar de atender a las emergencias. Están cubiertas todas las emergencias. Nosotros lo estamos atendiendo por emergencia, compañeros. No hemos dejado de atender hasta la COVID, la emergencia. No hemos dejado de estar pendientes de los pacientes. Y sobre el tema tenemos información en vivo. Nos vamos hasta el Colegio Médico. Silvana Azaf, adelante. Gabriela, muy buenas tardes. Informarle que hoy se cumple el sexto día de esta medida que lleva adelante el sector salud. Y para conocer qué se viene la jornada de este jueves, vamos a saludar a Rocío Rivero, responsable del FECIRMES. Buenas tardes, por favor. Mañana, ¿qué se viene con esta movilización? Buenas tardes. Informarles que nos encontramos acatando disciplinadamente este paro que hemos convocado hasta el 28 de febrero. Es un paro movilizado donde todo el sector salud estará día a día en las calles. El día de mañana tenemos programada otra marcha porque ha sido determinado así en la Asamblea Magna que hemos convocado con el Comité Departamental de Salud. Y estaremos movilizados por lo menos hasta el día viernes. Estamos yendo a las calles a solicitarles a las autoridades su apoyo. Estamos solicitando el apoyo también de otras instituciones que han entendido que esta ley, esta normativa, un trasfondo es en realidad otro código penal disfrazado. Y la población también se está uniendo a nosotros el día de mañana. Iremos a visitar a nuestras autoridades departamentales y municipales porque entendemos que ellos también deberían manifestarse en cuanto a que esta ley transgrede. Nuestra ley marco de autonomía lo ha vivido hoy en carne propia nuestra alcaldesa donde no ha sido invitada ni convocada ni se le ha permitido participar en un evento como era la entrega de las vacunas al municipio de Santa Cruz. Y es lamentable. Si eso hacen ahora, imagínese lo que va a pasar con esta ley. En tanto, ¿qué pasa con la atención en los hospitales y centros en la parte de emergencia? Bueno, nuestros servicios de emergencia se encuentran atendiendo. Nunca descuidaremos la salud de la población. Mantenemos y reforzamos, por supuesto, los servicios de emergencia para que nuestra población se sienta tranquila de que nosotros jamás vamos a abandonarlos. Y es más, estamos en las calles y la población lo sabe y lo entiende porque estamos peleando por su derecho a la salud, pero una salud digna con calidad y calidez. Perfecto, vamos a estar pendientes de estas movilizaciones. Con este informe retornamos a Estudios.